¿Qué debemos hacer? Orar a Dios todo el tiempo. En esta mañana, hermanos, vamos a estudiar las cinco características que los cristianos o las personas deben obtener para obtener la victoria final. Si nosotros queremos pasar en los últimos días con lo que va a venir a la humanidad, ahora debemos poseer estas cinco características. Porque estas cinco características, Jesús también las poseió para poder obtener la victoria. Y Él, lo que Él pasó antes de cumplir su visión, en su palabra, Él dice que sus hijos, en los tiempos finales que le van a tocar vivir también, la van a pasar. Pero antes de nosotros estudiar su palabra, o antes de entrar a lo que es el estudio que vamos a tener en el día de hoy, yo quiero resaltar algo con ustedes, que lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 25, versos 6 y 7. San Mateo, capítulo 25, versos 6 y 7. Dice el verso 5, Y como el novio tardaba en venir, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clavor, era aquí el esposo o el novio salir a respirar. El verso 7 dice entonces, Todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos pues de vuestro aceite, porque vuestras lámparas, ¿qué? Se apaga. Hemos leído la parábola, parte de la parábola de las diez milímetros. Y según nosotros vemos, Jesús identifica que los cristianos antes de venir por segunda vez en gloria, van a estar como las diez vírgenes. En el sentido de que todas, ¿cómo van a estar? Las diez vírgenes todas se encontraban durmiendo, pero la diferencia de cinco de las diez vírgenes o de cinco de ellas, era que se encontraban durmiendo, pero en sus lámparas que tenían. Suficiente aceite. O sea, habían cinco que se habían preparado, aunque estaban durmiendo, pero antes de dormirse, ellas tenían la preparación que se requería por si el esposo se hubiese tardado. Pero miren cinco de ellas que solamente hicieron el preparativo por mucho tiempo o por poco tiempo. Lo hicieron por poco tiempo, porque cuando ya el esposo prácticamente venía de camino, ¿qué pasó con ella? Se sintieron frustradas, desesperadas, porque vieron que su lámpara que estaba pasando con ella. ¿Qué estaba pasando con ella? Se estaba apagando, porque el aceite que ellos, ellas poseyeron o llevaron, no fue suficiente hasta llegar la venida del esposo. personas estudiosas, personas estudiosas, teólogas, preparadas, interpretan, no todos, pero algunos interpretan que la llamada de este personaje cuando dice, he aquí el esposo, salí a recibirle, hacen que nadie vele de qué, se despierte, inmediatamente hagan su preparativo de sus lámparas para irse con el esposo alumbrando el camino, porque el objetivo de estas lámparas extendidas, de estas diez vírgenes, era porque iban ahí todo el camino alumbrando el camino del esposo, porque las diez vírgenes, la interpretación correcta no es que ella era la esposa del novio que venía, las diez vírgenes eran la invitada a la boda de este esposo que ya se había casado, entonces las diez vírgenes estaban siendo invitadas no a las bodas en sí, sino a la fiesta de bodas, a la recepción donde la gente se da el paquete o lo que manejan a las personas cuando lo invitan a una boda. Ahora, como les decía, personas estudiosas de la Biblia interpretan que esta voz que grita he aquí el esposo salir a recibirle representa cuando se imponga la marca de la bestia a nivel de los Estados Unidos y los que tenemos. o sea, cuando se imponga la marca de la bestia que nosotros sabemos cuál es la marca de la bestia, que todos los cristianos no sólo a nivel de los Estados Unidos sino a nivel mundial vean que se aprobó la marca de la bestia. vamos todos a despertar porque todos estamos esperando que ese momento y cuando se ponga ese momento que todos los cristianos vean que en el Congreso de los Estados Unidos se apruebe la marca de la bestia que va a pasar con todos. Todos vamos a despertar pero ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando todos despertemos van a haber muchos que van a tener aceite suficiente y muchos que lamentablemente no lo van a obtener. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que hicieron el preparativo o que están listos o que están preparados en estos momentos a pesar de que nos encontremos durmiendo? Yo mejor le voy a comprometer a ustedes. Cuando se impone el decreto o se instituya la marca de la bestia a nivel de los Estados Unidos o el Congreso lo apruebe. Yo quiero alguna o dos hombres manos levantadas. ¿Qué va a hacer usted en ese momento? ¿Qué va a hacer usted cuando se apruebe la marca de la bestia? Salir de la ciudad. Salir de la ciudad ¿qué va a hacer? Salir de la ciudad. ¿Quién más? ¿Quién otra idea? ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Ajá. Recibiré a los secretarios de la ciudad. Recibiré a los Usted debe estar pidiendo buena. Ya tiene que ir y ya. Si va a recibir ya tiene que estar fuera de la ciudad. ¿Quién más? ¿Qué va a hacer cuando se invoca la ley? Este decreto la ley dominicana. Bueno, ¿an armas? Yo le pediría a Dios sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Le pediría sabiduría. Ustedes notan hermanos. ¿Y lo demás qué va a hacer? Amén, hermano. La misma es la que responde. Porque las personas que no necesitan el Espíritu Santo quiere decir personas que no van a confrontar de Dios porque se han escuchado siendo la regla van a ser separados. Algo que me quiero decir es ¿qué voy a hacer yo? Simplemente orar y pedir al Señor que esté conmigo porque aunque yo quiera hacer el Señor no va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es atrañarnos a lo que está conmigo. Ok. Entonces hermano, yo digo esto porque muchos de nosotros estamos esperando que llegue ese momento ¿para qué? para hacer nuestra preparación. Si yo ahora hermano no soy fiel a Dios cuando llegue ese momento yo tampoco me voy a ser fiel porque si yo voy a salir y tratar de buscar aceite ¿voy a conseguir el aceite? No voy a conseguir el aceite. Entonces nuestra preparación debe ser ahora aunque la diez vírgenes estemos o estén durmiendo debemos estar ya preparados si yo tengo asunto que arreglar tengo arreglarlo ahora no esperar que no escuche que se impuso ya el decreto por la marca de la bestia porque si estoy esperando este momento hermano aunque pueda yo voy a ser como las cinco vírgenes insensatos y por más que pase mi mente yo voy a preparar hermano se está engañando nos estamos engañando si estamos esperando ese momento para preparar si estamos esperando ese momento para yo arreglar mi problema con mi hermano para yo solucionar quizás algunas situaciones que yo estoy viviendo que no le acaran a Dios lamentablemente hermanos no tengo que ser profeta para decir que si no que tú tú y yo podemos ir rumbo a las cinco vírgenes insensatos yo quiero que nos preparemos ahora y por eso hermanos es que vamos a ver estas cinco características que nosotros debemos para salir victoriosos debemos tenerla hasta ahora no esperar después de porque después de los santos van a seguir santificados y los impuros van a seguir siendo impuros no va a haber manera de cambio sino de continuidad a lo que estamos haciendo y Dios quiere hermanos que ya nosotros seamos personas santas sin mancha como dice su palabra y que desde ya nosotros un nuevo santificado hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús como dice la ruta hermano y no esperemos que llegue ese momento porque ese momento lo único que va a ser va a ser una cosa dividir la iglesia en dos los salvados y lo que no quisieron hacer la preparación cuando se escuche esa voz que hay el esposo salir a recibir los preparados ya saben lo que tienen que hacer y lo que no es ten preparado también van a tratar de buscar palabras de Jehová van a tratar de prepararse pero lamentablemente no podrán vamos a vamos a orar hermanos amado padre tu señor que moras en los cielos suplicarnos padre de amor que tu puedas tocar nuestros corazones que nosotros señor podamos ya decidir en nuestras vidas que aquellas cosas oh señor que nos están apartando de ti podamos en tu nombre salir más que que podamos señor ponerlas en tus manos para que tu oh Dios nos dé la victoria ahora padre de amor que vamos a estudiar tu palabra suplicarnos que tu espíritu santo entre nuestros corazones y podamos señor entender lo que tu trae a nuestras vidas en el nombre reyes en el libro de apocalipsis lo que fue otra lectura bíblica hermanos apocalipsis capítulo 14 14 apocalipsis capítulo 14 verso 12 es un texto que nosotros lo hemos reconocido que identifica a la iglesia de Dios en el tiempo del fin apocalipsis 14 12 nos dice aquí está que la paciencia de quién de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús o sea este versículo de apocalipsis 14 nos dice que está la paciencia de los santos nos hablan de los que guardan los mandamientos de Dios y también que nos hablan de los que poseen o tienen la fe de Jesús aquí vemos que hay tres de las características de que tú y yo debemos tener o poseer para obtener la victoria final número uno tener la paciencia de los santos número dos guardar los mandamientos de Dios y número tres tener o poseer la fe de Jesús la paciencia de los santos la palabra paciencia en griego se define de no manera la palabra paciencia en griego se define de no manera la primera definición de la palabra paciencia es macrosomía y es interpretada como sufrir la o sea si si yo soy una persona que obtengo la paciencia de los santos no importa lo que me estén haciendo o lo que estén hablando o lo que o lo que me estén provocando yo me mantengo firme a Dios pero me mantengo firme a Dios porque yo sé que al final Dios va a obrar y nos va a la o sea la definición es que no importa lo que estemos pasando nos mantenemos ahí en ese estado sufriendo y no nos alteramos esperando que Dios actúe y nos desviene y nos sumando con nosotros es como que alguien esté abusando de nosotros y en vez de nosotros responder como ellos nos están haciendo lo que hacemos es lo que dice Jesús si nos tienen una milla que hacemos si nos obligan a cargar una milla que hacemos en vez de una vamos que o dos millas si nos piden algo que hacemos se nos damos si nos quitan algo nosotros le damos lo que nos quitan sino le damos la otra cosa que nosotros tenemos porque muchas veces nosotros decimos no debemos predicar de Jesús pero Jesús el que nos dice que si nosotros alguien nos obliga a hacer algo que nosotros debemos hacer no lo debemos entender él él nos dice que si alguien nos pide que debemos hacer dar y a veces medimos algo porque a lo mejor esa persona lo que está pidiendo no tiene necesidad y pensamos muchas veces para dar o hacer cualquier cosa pero nosotros debemos tener la paciencia de los santos esta es la primera manera como lo define en griego la palabra paciencia la otra interpretación de paciencia es un que significa perseverancia la palabra paciencia se define como perseverancia como así o sea nosotros hermanos podemos estar pasando dificultades podemos no tener trabajo podemos intentar que no consigamos para la red podemos que alguien nos esté percibiendo o nos esté haciendo daño pero nosotros perseveramos firme como dice San Mateo 24 14 y será predicado este evangelio del rey de todo en todo el mundo por testimonio a todas las naciones que va a venir y va a venir el fin y el verso 13 de San Mateo 24 dice y el que persevere hasta el fin ese que si era salvo la paciencia el otro significado de paciencia es este perseverancia o sea perseverar bien a Dios no solo por un tiempo como hicieron las 100 víctimas sino hasta cuando hasta la venida del esposo que su decisión final va a ser cuando el llegue a este Cristo pero ok gracias pero no solo eso sino que el mismo texto continúa diciendo los que guardan que los mandamientos de Dios no debemos de adoptar acerca de los mandamientos de Dios porque nosotros sabemos que reconocemos que los 10 mandamientos no fueron clavados en la cruz sino que está vigente que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial o ritual que se celebraba en ese santuario de Renan o sea cuando Cristo muere en la cruz que dice hecho es todo está consumado ya una persona no tenía que llevar un cordero para morir por su pecado porque Cristo que era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya nosotros no debíamos confesar nuestros pecados delante de un sacerdote porque ya todavía no teníamos a Cristo que no era que era nuestro sumo sacerdote que pasó el tercer de nosotros o sea esas leyes de sacrificios y ceremonias que se celebraban en ese actual perdón de Renan cuando Cristo muere fueron abolidas pero lamentablemente hay personas que no sé si es que tienen el entendimiento del nebrecino que ellos dicen que los diez mandamientos que fueron abolidos cuando la Biblia es bien clara cuando especifica de que ley fue que fue abolida cuando Jesús murió en la cruz entonces debemos de guardar los matamientos de Dios y sobre todo resaltar uno resaltamos uno nosotros porque esa va a ser el toque final porque los demás aceptan pero lamentablemente no quieren aceptar uno de los dos y al final dice el texto que tiene que la fe de Jesús en San Mateo capítulo 26 verso 39 San Mateo alguien que vea San Mateo 26 39 en el momento más difícil de Jesús cuando ya se iba a enfrentar lo que era la cruz la muerte mira la oración ayer en San Mateo dice Padre Padre si es posible en base de mí esta copa pero al final que digo no sea como yo que yo quiero sino que se haga tu voluntad oramos nosotros a Jesús de esta manera hermanos que muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios nosotros debemos tener esa fe de Jesús o sea depender de Dios a pesar de lo que yo estoy haciendo vaya contra mi propia vida porque en esta ocasión que estaba diciendo Jesús no habrá otra manera de nosotros salvar a la humanidad que no sea muriendo en la cruz y no solo eso hermanos sino que en el verso 42 dice la Biblia que por segunda vez Jesús que alguien que nos lee el 42 o sea primero ora a Dios y está esperando que Dios que le responda pero como Dios o el Padre no le responde por segunda pero empieza otra vez a Padre que si es posible pase de mi esta copa al final dice que no sea mi voluntad sino la tuya pero por tercera vez en el verso 44 que dice entonces dijo una vez las mismas palabras pero al final Dios le habló o no le habló que pasó con el Padre se quedó en silencio ¿qué le hizo decir? que tenía que hacer que tenía que cumplir que tenía que cumplir en la cruz hermanos a nosotros nosotros en estos días debemos poseer esa porque el enemigo va a ser y deshacer con cada uno de nosotros y lo primero que nosotros hacemos Señor pero Señor si yo te soy fiel ¿por qué no consigo trabajar? ¿o por qué me han botado de mi trabajo? ¿o por qué el carro se me dañe y yo la rente y yo la rente siempre como pleno? ¿por qué mis hijos son rebeldes? ¿por qué no encuentro para pagar la renta? o sea somos atacados por el enemigo de diferentes y diferentes maneras y a veces reclamamos a Dios y quizás podríamos tener razón de reclamar a Dios pero no tenemos nosotros el ejemplo de Job que lo citamos mucho que a pesar que el enemigo le quitó todo se mantuvo fiel a Dios y nunca reclamó a Dios mejor digo Jehová Dios Jehová quitó alabados a su nombre no estamos nosotros preparándonos para vivir esos momentos de mal pero como hay un refrán popular que dice es muy fácil llamarlo que verlo llegar que verlo que llegar llegar es muy bonito hermano yo aconsejar a un hermano que esté pasando una situación pero cuando yo la estoy viviendo esa situación ahí es como dice también por ahí que el gas como dice que el gas pero o sea ahí es que la situación se pone difícil porque es muy bonito cuando nosotros nos reunimos para tomar una decisión por algún hermano que esté muy lindo pero cuando nosotros estamos viviendo esa situación hermano ahí es que es difícil y Jesús dijo en su digno misericordia que quiero no sé entonces hermanos un poquito más atrás en el capítulo 13 de Apocalipsis Apocalipsis capítulo 13 verso 9 y 10 nos habla acerca de esta perseverancia que nosotros debemos poseer en estos últimos días porque la vamos a necesitar y si ahora nosotros como las vírgenes prudentes no tenemos aceite suficiente cuando lleguen esos momentos que ya están por venir hermanos lamentablemente vamos a fallar al señor Apocalipsis 13 dice el que tenga oído oiga versículo 9 y el verso 10 dice de Apocalipsis 13 el que sea sentenciado a la cárcel a la cárcel ¿a quién está hablando lo que va a pasar hermanos con nosotros ahora en estos días finales? el enemigo va a tratar de poner la marca de la bestia que el que no se permita que se ponga la marca de la bestia no va a poder comprar ni vender y nos van a perseguir nos van a matar pero aquí nos está insistiendo el verso 10 que el que sea sentenciado a la cárcel a la cárcel ¿a qué? va a ir si a mí me llevan preso hermanos por ser de fiel a Dios ¿qué le va a pasar a tu hijo? dime tranquilo ahora yo debo de estar preparado ya para cuando ese momento llegue porque si yo no estoy preparado y llega el momento que va a pasar conmigo lo primero que voy a hacer lo que hizo Pedro negar al señor porque cuando yo vea que a un hijo mío le estén apuntando con una pistola en la cabeza ni a Cristo o mandando a tu hijo ¿qué va a pasar a tu hijo? hermanos va a ser situaciones difíciles que vamos a pasar y si nosotros desde ya nos mantenemos fluctuantes nos viven en fiel a Dios cuando llegue ese momento hermanos vamos a sentir más amor por nuestros hijos que lo que Dios tiene por cada uno de nosotros y si Dios permite esa situación es porque Él sabe nosotros hay que contar seguro hermanos que si un hijo tuyo muere de esa manera siendo fiel a Dios en poquitos días más adelante el señor no va a resucitar no fue el que resucitó pero cuando vemos ese momento como no estamos preparados en nuestra mente pasa wow mi niño va a morir y mejor preferimos negar a Dios que ver a un hijo morir pero si tenemos la fe de Jesús vamos a pensar no importa que el señor nos va a resucitar ya Cristo viene en camino ya su promesa es fiel y es verdadera vamos a responder de manera distinta pero continúa diciendo el verso 10 el que se ha sentenciado a muerte o a espada a espada morirá aquí está la perseverancia y la fe de quién de los santos eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos la perseverancia y la fe de los santos a pesar que nos estén yendo mal a pesar de que estemos sufriendo mantenernos firmes y fieles a Dios porque nos va a dar la victoria y él sabe por qué permite esta situación si Dios permite que tú estés en la situación que estés pasando es porque él sabe que tú en su nombre puedes ser más que victorios por eso el que apocalice perdón primera de corintios bien 13 dice que el señor no permite que nosotros tengamos una prueba que no podamos soportar sino que así como permitirá la prueba también permitirá la salida ahora dos pasos más y ya llegamos casi al final debemos detener la paciencia de los santos debemos de guardar los mandamientos de Dios debemos detener la fe de Jesús y también debemos detener aparte de la fe de Jesús el testimonio de Jesús apocalice 14 perdón apocalice 12 17 nos dice y el dragón se airó contra quien contra la iglesia contra nosotros y se fue a compartir el resto de la descendencia de ella ¿quién? los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? ahora aquí tienen el testimonio de Jesús o sea debemos guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús ahora apocalipsis 19 10 dice que es el testimonio de Jesús apocalipsis 19 10 dice me postre a sus pies para adorarlo y el ángel me dijo no lo hagas yo soy siervo como tú y de tus hermanos adora a Dios y a los que tienen el testimonio de Jesús porque el testimonio de Jesús ¿qué es? el Espíritu de la profecía bueno nosotros sabemos que poseemos el Espíritu de los debemos de tener la fe de Jesús debemos de guardar los mandamientos de Dios debemos de tener la paciencia de los santos y también debemos poseer el testimonio de Jesús en San Juan capítulo 17 verso 17 que nos dice santifícanos en qué en tu verdad porque tu palabra es verdad nosotros debemos ser santificados por medio de que hermanos por medio de la palabra de Dios cada día debemos ir matando a unos como decía el apóstol Pablo cada día en vez de que más espiritual debemos crecer más espiritual porque debemos ir santificándonos por medio de su palabra porque su palabra es quien produce esa pureza porque Dios lo puso así y lo apuesto también en mi corazón hermanos rápidamente ya la parte final estas tres estas cinco cosas que hemos visto nos vamos a ver en una luz esto que hemos leído son luz a nuestra vida número uno paciencia de los santos número dos los mandamientos de Dios número tres la fe de Jesús número cuatro el testimonio de Jesús número cinco la palabra de Dios salmos ciento diecinueve ciento cinco que nos dice salmos ciento diecinueve ciento cinco nos dice la para mis diez es tu palabra ilumbrera en mi camino o sea así como la palabra de Dios nos santifica la palabra de Dios que es una tal para una luz que nos ilumina segunda de Pedro uno diecinueve que nos dice segunda de Pedro capítulo uno verso diecinueve quien lo encuentre más rápido nos puede ayudar segunda de Pedro uno diecinueve amén entonces también habíamos leído que nosotros debemos tener el testimonio de Jesús que es el espíritu de profecía entonces nos dice tenemos también la palabra que profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro o sea el espíritu de profecía hermano que es es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro y sigue enciendo hasta que el día se enclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones así como la Biblia la palabra de Dios es una lámpara es una luz también hemos leído que el espíritu de profecía también es una luz o una lámpara que alumbra el lugar oscuro Proverbios 6 23 es lo mismo Proverbios capítulo 6 verso 23 Amén Habíamos leído que debemos también guardar los mandamientos de Dios ahora aquí nos dice también Proverbios 6 23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen pues si aquí los mandamientos también que son hermanos también somos una luz si nosotros leemos en primera de Pedro 2 9 nos dice para vosotros soy el linaje escondido real sacerdocio la son santa fuego al Cristo de Dios para que renunce las virtudes y aquel que nos llamó de la unidad a su luz admirable o sea Cristo quiere que nosotros iluminemos al mundo no solo por su palabra no solo por los mandamientos de Dios no solo con el espíritu de profecía sino con esa luz viviendo en nuestros corazones por eso es que San Mateo 14 ya es la parte final San Mateo 5 14 nos dice San Mateo capítulo 5 verso 14 nos dice vosotros oí que la luz del mundo no está diciendo que la palabra ahora es la luz del mundo porque hayamos leído que la palabra es una luz pero ahora Jesús nos dice que no solo la vida es la luz del mundo sino nosotros vosotros vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede roger ni se enciende una luz y se pone debajo de la cama de una luz sino que se pone sobre el cartelero y alumbra todo lo que está en la casa así también alumbre vuestra luz delante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestros padres esta luz como es como es que nosotros vamos a iluminar el mundo hermano no predicando que Cristo viene que Cristo salva aquí hermano sino por medio de nuestras vidas sino sino que esa luz que está ahí nosotros viviéndola en nuestros corazones quisiera finalizar hermano con un carna y yo quiero Él nos va a dar la victoria final seamos de fieles a Dios que podamos medio de esa fidelidad a Dios hermano nosotros estaremos cumpliendo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas en nuestro corazón para su hombre y su poder pecado esperando que después de mi vida porque de tal manera ha podido salud el Dios único y muy genito para que todo aquel que Él crea que se pierda más tenga vida eterno no te dejes vencer si es largo el trayecto a la silla descansas siempre en un camino deja este que vas y piensas que no voy a llegar Él está contigo protecto buen amigo en tus momentos de dificultad allí estarás solo piense en el ganario visualizas el escenario corren los clavos traspasaron su piel por amor a ti aunque hayas caído mil veces y en playas y ventas no creces y ves que el camino es difícil no te dejes vencer si es largo el trayecto a la silla descansas y luego caminas te caes te levantas y piensas que no vas a llegar Él está contigo protecto buen amigo en tus momentos que en tus momentos de dificultad allí estarás solo piensas solo piensas solo piensas en el carvalio visualizas el escenario por los clavos traspasaron su piel un amor y una un amor un amor que en tus momentos y un amor te levanta a la silla sólo piensas en el carvalio visualizas del escenario corren los lados traspasaron su piel por amor a ti por amor a ti por amor a nosotros Cristo por amor a nosotros Jesús resucitó por amor a nosotros intercede en el reino de los cielos y por amor a nosotros vendrá a buscar para llevar al reino de los cielos amén gracias